Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero MP al instante, espacio en el que usted se informa del trabajo que se realiza desde el Ministerio Público todos los días. Les saluda Silvia López, acompáñennos, estos son los titulares. Ministerio Público realizó diligencias contra el narcotráfico. Enviado a juicio presunto responsable de muerte de madre e hija. Fiscalía de Niñez coordinó rescate de niña víctima de maltrato. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad realizó 29 diligencias de allanamiento, inspección y registro en diferentes puntos del Departamento de Guatemala para hacer efectivas 50 órdenes de aprehensión. Las diligencias forman parte de tres investigaciones que se desarrollan en el tema del narcomeruleo en puntos que son utilizados para distribución de diferentes tipos de sustancias ilícitas. También se realizó inspección de subestación de PNC en la Comisaría 11. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio logró enviar a juicio oral y público a César Augusto Revolorio Molina por el delito de asesinato cometido contra Mayra Elizabeth Tellez y su hija de 11 años. El hecho ocurrió el 13 de diciembre de 2019 en la colonia Loma Blanca, municipio de Guatemala, al momento que las víctimas se encontraban vendiendo refacciones. El debate estará a cargo del Tribunal Quinto de Sentencia Penal. Tras las diligencias realizadas por la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia a través del Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia Mayna, luego de la circulación de un video en donde una niña era víctima de maltrato, se logró el rescate en el municipio de Misco. Tras dicha diligencia, la agraviada recibió atención integral para restablecer sus derechos que fueron vulnerados.